Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 19 de enero Beato Marcelo Espínola y Maestre Nació el 14 de enero de 1835 en la isla San Fernando diócesis de Cádiz, España Sus padres fueron el Marqués Don Juan Espínola y Doña Antonia Maestre Yosorno El 29 de junio de 1856 obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad de Sevilla Establece Buffet en Huelva al servicio gratuito de los pobres y ejerce allí como abogado hasta que pasa a Sanlúcar de Barraneda por destino de su padre, comandante de la Marina Es ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1864 en Sevilla Celebra su primera misa en la iglesia de San Felipe Neri de la misma ciudad el 3 de junio, festividad del corazón de Jesús Durante sus primeros años de sacerdocio es capellán de la iglesia de la Merced en Sanlúcar de Barraneda Es nombrado por el Cardenal Lastra Párroco de San Lorenzo de Sevilla y ejerce como tal desde el 17 de marzo de 1871 hasta el 28 de mayo de 1879 en que el arzobispo Joaquín Luch le nombra canónico de la Santa Iglesia Catedral en Sevilla Nombrado por León XIII para la diócesis de Coria, Cáceres en el consistorio del 10 de noviembre de 1884 ocupa la diócesis el 7 de marzo de 1885 al 5 de agosto de 1886 siendo inmediatamente destinado a la diócesis de Málaga del 16 de septiembre de 1886 al 8 de febrero de 1896 y posteriormente preconizado a la arzobispal de Sevilla cargo que ocupa desde el 11 de febrero de 1896 al 19 de enero de 1906 para ser nombrado Cardenal por Pío de Cin en el consistorio del 11 de diciembre de 1905 El 31 de diciembre de 1905 Su Majestad el Rey de España Alfonso XIII le impone la virreta cardenalicia fundó en Coria, Cáceres en 1885 la congregación de las esclavas del Divino Corazón junto con la sierva de Dios Madre Celia Méndez y Delgado El 19 de enero del año 1906 en la ciudad de Sevilla partió a la casa de nuestro Padre Su Santidad Juan Pablo II en su visita a Sevilla el 5 de noviembre de 1982 oró ante su sepulcro que visitó expresamente para ello Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre Amén 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 Amén